El 2023 nos tomaron el pelo. Quédate y te cuento para que sepas qué pasó. El valor de las propiedades en Florida ha aumentado en los últimos años. Desde 2013 al 2023, el mercado inmobiliario ha experimentado un aumento de 174%, un promedio nacional de 10.64% que los precios de las casas y las propiedades han subido significativamente. En ese periodo, lo que pudo tener un impacto muy grande hacia los compradores, los vendedores y a los inversionistas. Fue un año donde, a pesar que muchos expertos hicieron la predicción de que iba a colapsar la industria de bienes raíces, que no iban a haber formas de financiar un inmueble, que muchos inversionistas iban a perder su patrimonio a través del colapso de bienes raíces, se equivocaron. A pesar de las predicciones, que no fueron nada acertadas, muchas personas ignoraron ese tipo de proyecciones de los llamados expertos para poder enfocarse en seguir buscando oportunidades, porque muchos millonarios se hacen cuando el mercado colapsa. Si la persona está financieramente preparada o tiene un plan de ejecución, un tipo de financiación para comprar un inmueble, sea un terreno, una casa, residencial o un inmueble comercial, simplemente es cuestión de entrar en el momento correcto. Es muy importante que entiendas que si quieres construir verdadera riqueza, debes descubrir cómo se ha construido la riqueza a lo largo del tiempo. Sabías que los bienes raíces no son algo nuevo, han existido durante mucho tiempo. Los bienes raíces son tan antiguos como la formación de la civilización humana y siempre han sido la forma principal de construir riqueza. Riqueza, seguridad y prosperidad. Te llevaré a través de la evolución de los bienes raíces, hasta un punto en que es algo que probablemente puedas poseer y cambiar tu situación financiera. Empecemos la clase. Primero, tenemos que empezar con los nómades. Durante casi la mitad de la historia humana, nuestros ancestros, nómades, seguían a su presa de un área a otra, no dejaban nada atrás y nunca se establecían en viviendas permanentes. La vida nómade era muy dura y el objetivo siempre era volver a casa. Creo que eventualmente los nómades evolucionaron a un punto en el que dijeron, también nos gustaría crear un hogar, un hogar permanente. Los nómades eventualmente se establecieron y adoptaron un enfoque más amplio de la vida. Ya no se trataba solo de la carne como fuente de proteínas. Aprendieron a cultivar la tierra. La transición de la agricultura también marcó al comienzo de un sistema de propiedad tribal. Los líderes tribales dispersaban la tierra, resolvían disputas y requerían pagos de los súbitos. Básicamente la tierra se otorgaba a las personas sabias, a aquellos que ayudaban a hacer crecer la tribu y su cultura. Los bienes raíces no estaban disponibles para todos en ese momento. Hay una palabra antigua que usamos todos los días en el mundo de los bienes raíces. El arrendador o el landlord. Esta es la persona que posee la propiedad y la pone a disposición para alquilarla. Y esto se remonta a la palabra arrendador o el señor de la tierra. Básicamente dice, yo soy el dueño y toda esta tierra, todos los campesinos, les permite darme dinero si quieren alquilarla. A medida de que las comunidades crecían, un ejército local podía defenderse de amenazas externas. Y a cambio de la seguridad, las personas rendían homenaje al señor, al landlord o al rey que reclamaba la propiedad de esa tierra. Fue el primer sistema de alquilar. Quienes eran estos señores de las tierras, estos arrendatarios, eran familias ricas y poderosas. Que básicamente habían tomado posesión de la tierra. Y tenían ejércitos que la habían tomado por la fuerza, pero básicamente reclamaban su propiedad. La propiedad de la tierra era poder. Y lo que hacía era permitir que su gente se estableciera en ella. Y luego tenían que darles parte de su grano y sus almacenes. O lo que era que usaban como formas de pago. En ese momento, y casi así comenzó el momento en que las personas se dieron cuenta, de que quien posee la tierra tiene el poder. Esto llevó directamente al feudalismo. Las familias reales extendieron su riqueza firmando títulos y escrituras de tierras que permitían a los titulares recolectar los ingresos. El alquiler producido por los campesinos que vivían ahí. Los ricos comerciantes se convirtieron en los primeros arrendadores comunes. Ganando riquezas y estatus. Estos comerciantes no poseían la tierra, pero sí las casas en ella. Y así el rey no les daba toda la propiedad. Les decía, puedes poseer lo que esté en ella, pero la tierra seguirá siendo mía por última instancia. ¿Es eso muy diferente como, por ejemplo, en Estados Unidos? Incluso si mi casa está pagada por completo, incluso si la tierra está pagada por completo, todavía tengo que pagar los impuestos al gobierno de por vida. Eso es parte del sistema del feudalismo. Finalmente, que dio a las personas el derecho de ascender. Le dio a ciertas personas la oportunidad de mejorar su vida y por última instancia, todo se redujo a los bienes raíces. Cuanto más crecía, más riqueza tenía. Siempre volvía a los bienes raíces. Las personas que poseían más bienes raíces tenían más poder y el sistema comenzó a diseminar más y más ese poder. Desde los reales hacia todos los demás. Este sistema continuó hasta que básicamente las personas poseían sus propias granjas. Y la jubilación era tener una gran granja, tener una gran familia y esperar tener suficientes hijos para cuidar de los padres. Y los bienes raíces realmente fueron el plan original para jubilarse. Todo eso cambió con la revolución industrial. Muchas aristocracias fueron eventualmente desplazados. Y con la revolución industrial, el uso de las máquinas para el trabajo manual liberó a muchos campesinos de diferentes tareas. Personas con ambición, no por derecho de nacimiento, finalmente pudieron acceder y comprar propiedades. Esto cambió el panorama completamente. Significaba que cualquier persona podía ascender y crear cualquier vida que quisiera para sí mismo. Y esa es la mayoría de situaciones. No se trataba de poseer industrias o negocios. Se trataba de poseer y controlar los bienes raíces. La mayoría de nosotros ahora estamos pensando con la revolución industrial. Trabajar para otra persona. Porque esas empresas pagarían pensiones. Esta es la primera vez que las personas también renunciaron a su herencia de bienes raíces. Básicamente dijeron, Voy a trabajar para una empresa y pensionarme y voy a renunciar al resto. Los bienes raíces significa poder, significa libertad y mucha elección. Significa dinero. Pero uno tiene que conocer las reglas para poder ser parte de esta gran industria, de este gran juego. Para las personas que se vuelven muy exitosas, se reduce en poseer bienes raíces. Eso nos lleva hoy, por un lado, donde muchos de nosotros estamos renunciando a un derecho de nacimiento sobre las bienes raíces. Muchas personas en este país ni siquiera poseen bienes raíces. No tienen ambición de poseer. Muchos piensan que no es necesario porque hay una brecha salvaje. Si tienes propiedades, esos son activos que controlan cada una de esas casas, generando hasta 500 dólares por mes. ¿Qué significa, por última instancia? Significa que uno puede renunciar a un trabajo o seguir una vida, si uno quiere, y vivir algo diferente si tenemos el entendimiento de qué es el real estate, qué son los bienes raíces. No importa dónde vivas, en qué parte del mundo, los bienes raíces siempre serán el núcleo para construir riqueza. Y si no tienes un plan sólido, un mapa sobre cómo vas a adquirirlo, hoy quiero regalarte la guía inmobiliaria para que tengas todos los secretos, todos los procesos que debes utilizar para invertir en Estados Unidos. El valor de las propiedades en Florida ha aumentado. Ha aumentado mucho en los últimos años. Desde el 2013 al 2023, el mercado inmobiliario ha experimentado un aumento de 174% promedio nacional, que es más o menos 10.64%. Esto significa que los precios de las casas y las propiedades han subido significativamente. En ese periodo, lo que uno puede tener en un impacto maximizado tanto para los compradores como para los vendedores y sobre todo para aquellos inversionistas que están diversificando su portafolio. Hoy quería darte la reseña de por qué los bienes raíces ha sido y sigue siendo un instrumento financiero para poder proteger el patrimonio de cada uno. Muchas veces nos enfocamos en la tasa de interés o nos enfocamos en los cambios de leyes, pero no entendemos la parte fundamental que muchas culturas a lo largo de la evolución humana han utilizado los bienes raíces como sinónimo de control, sinónimo de poder, sinónimo de protección del patrimonio, sinónimo de expansión económica. Y pienso que es muy importante entender que cuando escuchamos demasiado ruido, demasiada mala información, lo que hace es sacarnos del juego de siquiera considerarlo. Porque al final del día todos necesitamos un lugar donde vivir. Al final del día todos vamos a pagar sea un arriendo o una letra mensual de una casa propia, pero todos vamos a tener que vivir en algún lugar. Necesitamos guardar nuestras cosas, aquellas personas que tienen sus hijos, un lugar donde sus hijos puedan crecer de forma segura, donde puedan estudiar, donde puedan crear memorias. Entonces, entender que los bienes raíces te pueden no solamente liberar de depender del gobierno, de depender de entidades públicas, también puede ser ese activo que si tú te educas y tienes toda la información y todas las personas que te van a llevar al siguiente paso de poder adquirir tu primera propiedad, eso es lo que deberías considerarlo. Estamos en la era de la información. Espero que todo este contenido te ayude un poco a entender la evolución de los bienes raíces. Estoy preparando más contenido. Vamos a hablar de distintas civilizaciones como los incas, los mayas, los romanos. ¿Por qué han ellos utilizado hace cientos y miles de años este modo de adquisición? ¿Cómo es que ellos han siquiera considerado que los bienes raíces es algo que ellos deberían tener para protegerse individualmente, colectivamente y como hasta el día de hoy lo seguimos repitiendo? Te dejo el enlace para que puedas descargar esa guía inmobiliaria que te va a ayudar tanto. También está mi información si quieres agendar una llamada. Me gustaría conversar contigo, conocerte, entender cuál es tu situación y cómo podemos trabajar juntos. Si tú quieres invertir en otro estado dentro de los Estados Unidos, déjame saber, me gustaría ayudarte. Mi nombre es Verónica Castro, soy asesora inmobiliaria en Estados Unidos, en el bello estado de Florida y en Virginia y espero que este contenido lo encuentres valioso. Y nos vemos en el próximo video.